Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy me los traje a dar la vuelta a Santa María del Río porque hace poco, relativamente, fue declarado Pueblo Mágico y la verdad quiero mostrarles cómo ha cambiado. Lo han hecho muy bonito y pues la verdad si se han preocupado de que se vea muy padre, vamos a verlo. El día de hoy me trajeron a Santa María del Río. Este pues realmente fue nombrado Pueblo Mágico muy recientemente, el 1 de diciembre de 2020 y anteriormente pues no, no era todavía nombrado Pueblo Mágico y estaba diferente. La verdad esta vez que vinimos estaba muy distinto, le han arreglado bastante para que se vea bonito y sí me gustó mucho. O sea, la verdad es que sí se ve muy agradable el lugar, hay mucha gente. Normalmente desde antes llegaban muchos extranjeros principalmente porque acá pues se le llama la cuna del rebozo. Entonces la verdad es que los rebozos que venden son muy bonitos y realmente vale la pena. Por eso muchos extranjeros pues son vistos por acá pues que obviamente pues vienen a comprar y vienen a pasear y conocer. Se encuentra solamente 20 minutos de la ciudad de San Luis Potosí. Por lo que realmente es muy sencillo visitarlo, o sea, no hay como pierde. Al llegar al municipio es posible ver casonas antiguas y pues coloniales que fueron ocupadas por los adinerados de la capital. Quienes fincaban aquí sus casas de descanso. Es realmente muy bonito y me tocó alguna ocasión ir a una fiesta acá en Santa María. Y la verdad estaba muy bonito el lugar porque son casonas que no son como las de ahora, ¿no? Que todas son iguales, que todos son en el mismo lugar, todas son, no sé, del mismo tamaño, etc. Sino que son casas que son realmente hechas para la persona que las compró y tienen esa característica especial de ser diferentes a todas las demás. Realmente en lo personal a mí me gustó mucho el lugar y siento que vale la pena pues ir a conocer. Aquí en Santa María pueden aprender a hacer rebozos con la técnica ICAT. Y pueden aprender en los talleres que se dan en la Escuela del Rebozo. Pueden preguntar en Santa María y pues ahí les van a decir realmente dónde es que se puede aprender. Pero está muy interesante. Les digo, aparte de ir a comprarlos, la verdad es que están súper bonitos. Y no están tan caros. O sea, siento que hay como de todos los precios. Y sí vale la pena como adquirirlos. Y pues obviamente también se pueden comprar dulces aquí. Dulces por ejemplo como el de membrillo, de leche, de muéganos y el queso de tuna también es vendido acá. Aparte pueden encontrar tunas en la carretera de camino. Que la verdad dicen que están muy ricas. En lo personal no me gustan las tunas. Pero dicen que están muy buenas. Así que vale la pena que también las prueben. Tenemos hojitos de pancha, cochilitos de piloncillo, pan de nata, empanaditas, de piñas, de caseta. Tenemos de relleno de chocolate. ¿Eso es lo que funciona? Esos rosquitos de bañe con canela. Y estos hojitos de pancha. Ajá. Es pan hojandrado. Durante la visita que hagan no olviden dar la vuelta al kiosco. Que está ubicado en medio de la plaza central. Así como la iglesia de la Asunción que también está ahí cerquita. Y pues la torre del veloj. La torre del veloj la decoraron. Está pintada de forma diferente y se ve muy bonita. La plaza Martín Bautista, el jardín Hidalgo y la capilla de la Purísima. Una de las cosas que realmente me gusta cuando voy para allá. Hay un lugar que se llama La Gran Muralla. Que no es por hacerle publicidad. No me están pagando. Pero venden comida china. Y la verdad está súper rico. Normalmente cuando me llevan a pasear a Santa María. Siempre paso a comer ahí. O trato de pasar a comer ahí. Porque sí me gusta mucho. Hay otros restaurantes también de comida china. Que pueden visitar ahí. Y no es comida china como la que he probado en el centro de San Luis. Es diferente y realmente me gusta mucho más. Los invito a que vayan y la prueben. De verdad sé que les va a gustar. Además de eso pues se come lo que es el asado de boda. Los nos parecen escabeche y la barbacoa. Tienen que ir a sus restaurantes para que puedan probar. Además me gustó que en la parte de la plaza donde está el reloj. El reloj de la torre. Hay varios puestos de dulces como les decía. Y me gusta porque venden de todo. Una de las cosas que me gusta de ahí de Santa María son las campechanas. Están muy ricas y de verdad creo que vale la pena y se da la vuelta. Y poderlas probar. Aparte la gente es muy amable y te trata así como súper bien. No sé. O sea creo que me gusta el lugar. Es muy tranquilo. No me ha tocado ver como que sea pues peligroso y demás. Como siempre hay que tener cuidado donde visitamos. Eso es normal. Pero realmente se me hace un lugar bastante tranquilo para ir a visitar. En la parte de abajo en los comentarios les voy a dejar en la descripción del video. Les voy a dejar la página de Santa María del Río. Donde explica bueno todo lo que es Pueblo Mágico y demás. Y pues también ven algunas actividades que pueden hacer. Además de que está en la ubicación para que ustedes pues desde otros estados puedan viajar. Y llegar fácilmente acá a Santa María. Y bien pues les voy a dejar un poco más con el recorrido. Para que puedan ir viendo un poquito más de este bello lugar. Y pues se animen a venir a conocer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video